Y hoy martes 5 de noviembre es una fecha muy importante y crucial para los Estados Unidos, ya que Kamala Harris y Donald Trump se disputan la Casa Blanca. De hecho, Gadiel se menciona que en algunos estados ya abrieron las urnas. Tal como tú mencionas, después de una carrera política, ambos han luchado durante los últimos meses de una forma poco tradicional. Hemos mencionado que ha sido una batalla bastante fuerte, la cual han tenido durante los últimos meses y hoy es el desenlace. Hoy se escribe exactamente en la historia qué pasará después que en algunos estados iban muy pegados con la intención del voto. Quienes se sabe que podrán hacer la diferencia son los que no estaban totalmente seguros por quién votar. Mientras tanto, mucho se ha estado hablando en el panorama y lo que sí se sabe es que la Casa Blanca pronto tendrá alguien que la ocupe. Bueno, vamos con más detalles por medio de la periodista Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington. Llegó el esperado martes 5 de noviembre y Estados Unidos inicia la trascendental jornada de escoger al 47º presidente de la nación. Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, son quienes aspiran llegar a la oficina UAL. Uno de los dos debe conseguir como mínimo 270 votos del Colegio Electoral de un total de 538 para conquistar la presidencia. Una contienda que ha estado muy reñida en las últimas semanas que de acuerdo con las recientes encuestas muestra un empate entre los dos candidatos. La vicepresidenta Kamala Harris y todo su equipo de partido seguirán el proceso de conteo de votos aquí en la Universidad Howard de Washington, D.C. mientras que el expresidente Donald Trump y los miembros de su campaña estarán en el Centro Nacional de Convenciones de West Palm Beach, Florida. Hasta el lunes, 77 millones de estadounidenses habían participado en la votación temprana. Aproximadamente 244 millones de ciudadanos estadounidenses están habilitados para votar. La contienda ha estado centrada en los siete estados llamados pendulares que históricamente no han tenido una definición partidista para decidir y en los que en total están en disputa 78 votos electorales distribuidos entre Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Arizona, Wisconsin y Pennsylvania. También hoy se decide por la mayoría absoluta de ambas cámaras en el Congreso. Están en contienda en su totalidad los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de 100 del Senado. Actualmente la Cámara Baja está liderada por los republicanos y la Cámara del Senado con una ligera mayoría por los demócratas. Además, 11 estados deciden gobernadores para los próximos cuatro años. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Poste América.